Hola, pues este corto lo hizo Rubinstein, Manolo, no me acuerdo su apellido, y Ana, otra, porque es mi hermana, que tampoco me acuerdo su apellido. Y bueno, Rubinstein fue para mí un gran director, porque nos invitó a un hotel en el cortometraje y nos dio como varios días, además de los días que íbamos a hacer para preparar el cortometraje, nos dio uno o dos días más en el hotel, y bueno, pues eso, aunque es poca cosa, pero se puede considerar. Y fue un gran director, y ahora me da pena que no pudo venir, porque está en Suecia, no sé ni por qué, y bueno, espero que lo disfrutéis.